La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos. Ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día acercarte la Palabra de Dios a tu corazón, a tu vida. Hoy, la Palabra de Dios nos dice como frase clave, por sus frutos los conocerán. Y es que Jesús comienza diciendo, ¡Cuidado con los falsos profetas! ¡Desconfíen de ellos! Podemos decir que este consejo de Jesús sigue siendo actual. Por todas partes nos acechan, nos asedian, las palabras dudosas, la publicidad, ciertas informaciones manipuladas. En fin, los falsos profetas. Especialmente los de las sectas, los que dicen tener el Evangelio, tener la salvación, tener la verdad, cuando resulta que si revisamos su pasado, vienen de la Iglesia Católica. Queridos hermanos, ¿cómo reconocer a un falso profeta? Por sus frutos, nos dice Jesús. Y San Pablo nos da una larga lista de buenos frutos. Frutos que podemos discernir pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, Él que es experto en hacernos reconocer las cosas de Dios. Los frutos espirituales son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benevolencia, fe, dulzura, dominio de sí. Falsos profetas son aquellos que quieren hacernos ver un mundo sin dificultades. Y que es posible. Que quieren hacernos ver un mundo en donde nadie se preocupe por el otro. Falsos profetas son aquellos que hablan del Evangelio queriéndonos hacer ver que ellos tienen la verdad solo porque se autoproclaman por sí mismos profetas. No somos profetas por autoproclamación. Somos profetas por elección de Dios. Hay que leer la palabra, hay que conocerla, hay que descubrirla en nuestras vidas. Por eso, cuando vemos en los discursos de estos falsos profetas o consejeros, vemos sencillamente frutos muy banales. Cuando nos llaman a dar consejos, a desarrollar una labor, vemos falsas humildad. Oremos y con la oración basta y la acción y la actitud y la conversión y el cambio de vida. Un árbol sano da frutos buenos y un árbol dañado da frutos malos. Es necesario que evaluemos nuestros frutos. Porque puede ser que tú y yo estemos dando frutos muy buenos o también muy podridos. Que Dios nos permita, a ti y a mí, esforzarnos por dar los mejores frutos para el Señor y para el mundo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.